Hola gente como va yo soy modric y volvemos a 7 days to die alfa 14 y bueno voy a mostrarles un resumen de lo que fue el vídeo el próximo vídeo que iba a subir no que era ya la horda de la primera horda del día número 7 vamos a ver como 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 me fue ahí ahí están viniendo un spider, un spider? un spider no lo puedo creer no 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 lo tengo atrás Ya, lo tengo atrás. No veo el spider, ¿eh? No lo veo. Así que sí, como pueden ver, fue un completo desastre el día 7. Había llegado a cubrir dos murallas de dos bloques, digamos, hacia arriba de cobblestone. Y no tenía en mente que ya en la primera horda aparecen los spiders, que son los que trepan, ¿no? Por las paredes y no puse ningún tipo de protección contra ellos. Además, también, nada, con todos los contratiempos que tuvimos, es un desastre. Yo estaba tratando de ofenderme con una flecha y un arco, cosa que es prácticamente imposible ahora en esta dificultad. Y con los perros que son... Los perros se habían metido a la casa directamente. Tenía dos perros que estaban al lado de la cama de adentro. Así que, nada, un completo desastre. Así que decidí empezar una nueva serie. Pero, ¿qué pasó también? Estaba grabando todos los episodios y no estaba grabando el micrófono de mis auriculares. No sé qué pasó, que no los detectaban. Y, bueno, ya que lo tenía todo grabado, decidí hacer un resumen, más o menos, de estos días, estos cinco días que hice. Más o menos, mostrando rápidamente todo el progreso que hicimos. Y, bueno, a partir de ahí, empezar a jugar ya, digamos, en tiempo real, ¿no? Como para llegar a la misma etapa de los días de la partida anterior. Así que, bueno, yo sé que esto es un poco muy rápido todo. Pero es la mejor manera que encontré. Así que, vamos a ver más o menos todo el resumen de los días en esta nueva partida de 7 days to die, alfa 14. Vamos a verlo. Bueno, día 1, entonces, antes que nada, perdonen, estoy congestionado, estoy muy resfriado, perdonen por la voz. Bueno, día 1, empezamos rápidamente a craftear lo que nos pide la guía, ¿no? Como siempre, los Stone Axe, la primera hacha de piedra que vamos a tener. Y rápidamente fuimos buscando más fibras para la ropa, piedra y madera para seguir crafteando más hachas. Y, bueno, primero que nada, completando rápidamente esta guía, esta guía rápida. Y después, crafteando muchas hachas para mejorar el toolsmithing. Una vez que teníamos las hachas ya mejoradas a 120, llegaba la hora de cazar. Necesitábamos el cuero para poder hacer nuestra primer forja. Y, bueno, además del cuero que necesitamos unos, creo que eran 12, necesitamos también dos short iron pipes. Uno para hacer los vellows de la forja y otro que pide la forja misma también. Así que, nos tocaba cazar y explorar. Al final del primer día ya teníamos en el mapa explorado unas buenas variedades de biomas, como la nieve donde empezamos, el desierto y el bosque. Y, además, teníamos agua muy cerca, de hecho, la teníamos ahí al lado. Y podíamos comenzar a empezar a cavar hacia abajo, que es algo que yo tenía en mente y es algo que también me dio la idea un suscriptor, Florentino Amador, para poder hacer la base bajo tierra. Así que, nos libramos de este zombie y comenzamos a cavar de lo que sería nuestro primer intento de base precaria, por el momento. En el día 2, ya teníamos el cuero, teníamos suficientemente animal hide para la forja, pero nos faltaban los short iron pipes. Así que, tuvimos que salir a explorar, a ver si teníamos suerte y lo encontrábamos. Pero, en este campamento, por ejemplo, en muchas otras rutas que saqueamos con autos y con mochilas, no estábamos teniendo la suerte de encontrarlo. Así que, eso quizás nos estaba demorando un poco. Después de tanto y tanto explorar, encontramos este pueblito y, de la basura, un short iron pipe. Así que, nos faltaba uno más, que lo estábamos por ir a buscar, estábamos en busca del segundo, y miren lo que pasó acá. Otro más, la verdad, tuvimos bastante suerte con eso, y cuando me di cuenta que teníamos los dos y ya teníamos para hacer la forja, me fui derecho, derecho para nuestra base. Con la forja ya crafteada, la colocamos, pero no tenía la intención de prenderla en ese momento, porque todavía no estábamos demasiado bajo en la cueva, y fue como una forja provisoria, ¿no?, para que cuando sea de día podamos craftear mejores picos y mejores hachas para seguir en el trabajo de nuestra mina. En el día 3, había bastantes ruidos arriba, y miren lo que hay ahí, había un zombie parado justo en la puerta, y era mi única salida para salir. Recordemos que está en insane la dificultad, y no sabemos si cualquier golpe puede stunnarnos, o, no sé, un stun más un crítico y estamos completamente muertos. Así que, en ese momento, tenía que pensar alguna manera de salir. Así que, apuntamos las flechas, digamos, para la cabeza del zombie, y cuando éste quede un poco aturdido, nosotros rápidamente salimos. Llega el momento de poner en funcionamiento nuestra forja, y empezar con los preparativos de lo que sería esta base, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a mejorar las skills en Mining Tools y en 69, creo que se llamaba, para mejorar el daño que hacemos sobre los bloques, sumado a la calidad del ítem, ¿no?, del pico. Así que, con el poder de la edición, pudimos empezar a cavar y cavar hacia abajo. Bueno, empezamos poniendo los frames de cobblestone, porque definitivamente ya no se podía seguir con una entrada así, tan insegura. La verdad que, si hubiera sido un zombie más, no sé qué hubiera pasado. Así que, decidí cercarlo, y bueno, ya saben, juntando piedra, con la misma piedra que habíamos recolectado mientras bajábamos en nuestra mina, y con clay. Ok, con eso podemos hacer el cobblestone rocks, y mejorar los frames con el hacha. Yo sé que es un poco lento, pero es que no tenemos otra herramienta para actualizar los frames. Pero bueno, de alguna forma se empieza. Colocamos también la fogata, para poder hacernos nuestras comidas, y looteando cosas, conseguimos el cooking pot, lo ponemos ahí, y el cooking grill. Con eso ya vamos a poder hervir el agua, y hacer todo tipo de comidas. Nos faltaría el víquer, para hacer temas como antibióticos y esas cosas, pero bueno, todo a su tiempo. Seguimos mejorando nuestra base, y es el momento de craftear el hacha y el pico que vamos a usar a lo largo de la noche, para poder seguir minando hacia abajo. Nuestra idea es llegar hasta donde el juego no nos permita más, hasta el fondo de todo. Es un largo tramo, sobre todo porque elegimos un lugar bastante elevado. Eso fue algo que no me di cuenta cuando empecé a hacer la base. Deberíamos haber elegido otro lugar menos empinado, porque nos va a llevar el doble de trabajo, ¿no? Así que bueno, lo hecho está, y vamos a ver si lo podemos terminar antes de tiempo. Con el pico vamos a ver que lo vamos a hacer un poco más rápido que como estábamos haciendo recién, que eran con simples stone axe. Y bueno, esto va a llevar un poco de tiempo, pero es un avance a lo que veníamos haciendo antes. Con un par de golpes ya tiramos el bloque, y todavía nos mejoramos nuestras habilidades. Vamos colocando algunos puntos en Minning Tools. Y algunos también en Scavening, para que nos toque mejor loot a la hora de saquear. En el día 4 estábamos haciendo nuestras cosas en la base, y de repente escuchó el sonido del airdrop. Así que fuimos a buscarlo y a ver si teníamos suerte. Pero lamentablemente lo perdimos de vista. Pero bueno, de todas formas, también esa recorrida nos sirvió para explorar varias cosas. Ahí ven como estoy yendo completamente derecho a la estela de luz que larga. Pero lamentablemente no lo encontré. No sé si me faltaba más tramo. Pero bueno, ahí como ven hay otros edificios. Nos sirvió para explorar un poco más lo que sería nuestro terreno, ¿no? Y bueno, miren lo que hay acá. Encontramos material debajo de nuestra base. Así que eso también nos va a venir muy bien. Ahí tenemos plomo. Ahí tenemos nitrato. Se ve que hay bastante. Vamos a poder aprovecharlo. Y ahí era cuando estaba buscando. Y ahí encontramos el iron. Así que tenemos de todo. Ahí viene mi cara de felicidad. Como dije, bueno, esto está para aprovechar. Así que bueno, seguimos bajando. Y bueno, estamos casi en el momento en que ya dejé de jugar. Y que digamos que estamos al día, ¿no? Ya en este momento. Otra cosa que no les dije, que cuando yo estaba minando en el día 5, después cuando se hizo de día, salí para juntar un poco más de materiales alrededor de la casa y adivinen qué. Aparecieron los perros, mis amigos, los perros. Creo que eran unos 3 o 4 más o menos. Me empezaron a correr. No sé qué pasó con la capturadora que justo esa parte no la grabó. Y creo que si lo hubiera estado grabando y hubiera intentado comentar algo en ese momento, hubiera muerto. Pero, pude zafar. Quedé en 4 de vida. Una cosa increíble. Todavía yo no pude entender cómo la gente de Fan Pimps pone a los perros tan, pero tan OP. Es increíble. Es increíble. Justo tenía una cerveza en el inventario y pude correr y correr y correr. Me pegaron 3 veces. Me dejaron en 4 de vida. Y llegó un momento como que se cansaron o dejaron de perseguirme. Y estuve mucho tiempo intentando volver a la casa porque los perros habían quedado justo en la puerta de la base. Así que bueno, tuve que esperar a que se alejaran un poco. Después volví. Y ahí me encargué de mover la cama hacia abajo de todo. Hacia, digamos, hacia lo que sería la superficie del juego. Porque llegamos hasta abajo de todo. Ahora, en el siguiente video les voy a mostrar bien, de una forma más ordenada. No tanto como un resumen, sino como en tiempo más real, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegué. Así que a partir de ahora estoy al día, digamos. Ya no tengo más grabado y a partir de ahora voy a empezar a jugar. Y voy a fijarme que esté puesto el micrófono esta vez para que no haya ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chau. Bueno, estamos mejorando la muralla. Evidentemente con...